Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más aquí a través del Punto Crítico. Bueno, pues ya estamos, como siempre, al pie del cañón, muy contentos de que una vez más esté con nosotros este fin de semana. Y te damos el gusto, ya se aproxima exactamente del 17 al 19 de marzo. Vamos a tener la edición, pues ya vendría a ser una edición más, digo, de como la cuarta, ¿no? No, la sexta. La sexta, bueno, pues casi latino. Aquí está con nosotros José Alfonso Torres para platicarnos bien a detalle. Él es el director general que está llevando Cervefest, una vez más, por el rumbo de Xochimilco, allá en Cuemanco. Se va a llevar a cabo y, bueno, pues viene a platicarnos los pormenores. Sea bienvenido aquí al Punto Crítico. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rubén, muchas gracias por invitarnos a Punto Crítico, que amablemente, en forma ya tradicional, nos han invitado a que les vengamos a platicar cuando se acerca la fecha de la realización del Cervefest para que les vengamos a platicar a su público, a su radioescucha sobre el Cervefest y, bueno, pues muy agradecidos por nuestra parte. Y sí, efectivamente, como te decía, ya es la sexta edición. Ya prácticamente Cervefest, pues incluso oficialmente por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, por escrito ya nos bautizó, digamos, como Cervefest CDMX, o sea, como la Feria de la Cerveza de la Ciudad de México. ¡Qué excelente! Hemos crecido sustancialmente, tenemos la visión de convertirnos en máximo cuatro o cinco años en la Feria de la Cerveza más grande de América Latina. Ahorita ya prácticamente estamos posicionados como la Feria de la Cerveza más grande del país. Cada año vamos evolucionando, vamos integrando nuevas amenidades, establecemos alianzas con diferentes prestadores de servicios de alta calidad y todo esto para que los asistentes al Cervefest tengan, pues, mayor calidad en la Feria, tengan una mejor y mayor gama de servicios y de amenidades. Y bueno, pues en esta ocasión, como en las anteriores, tenemos a República Checa. Va a ser un invitado. Como país invitado de honor, ayer estuvimos, de hecho, con el señor embajador en una reunión con empresarios y con autoridades en la sede de la embajada, aquí cerca, en Cubío, aquí en Lanzures. Perfecto, sí, sí, sí. Y ahora sí que qué tiene República Checa para los mexicanos en cuanto a cerveza se refiere. Hombre, pues, en primer lugar, hay que recordar que República Checa es un país que tiene, te voy a decir dos o tres datos muy importantes. Tiene un estilo de cerveza que es quizá uno de los estilos más conocidos y más consumidos de cerveza en el mundo, que es la cerveza estilo Pilsen. Con decirte que hay una ciudad en República Checa que se llama Pilsen y que esa marca de cerveza tiene protección de denominación de origen de la Unión Europea desde hace unos 10 años para acá y que se vende, ese estilo se fabrica y se vende en muchos países del mundo. Basta decir que nuestra famosa cerveza de la coronita es una cerveza estilo Pilsen, ¿no? Entonces, además, los checos, fíjate nada más, Rubén, son los consumidores número uno de cerveza en el mundo. Ah, caray. Sí. Entonces, sí nos ganan. Sí, sí nos ganan. Sí, nosotros andamos por allí como por el décimo lugar. Pero fíjese que no está, está de repente un poquito satanizada la cerveza, ¿no? No falta quien dice, nah, pues obviamente el exceso, como todos los excesos, pues como que pega. Pero México es considerado o dicen que es considerado un país chelero, ¿no? Sí, fíjate, en ese aspecto, basta decir que México es el exportador número uno de cerveza en el mundo. El consumidor, somos como el décimo, y tienes toda la razón, Rubén, fíjate que nos ha costado trabajo con algunas autoridades, aisladamente. No falta, ahora sí que no falta. Pero no falta alguno que escuchan de una feria de cerveza y piensan que es un lugar donde todo mundo se va a ir a poner hasta las chanclas y va a haber ahí borrachitos tirados y todo. Y el Cerve Feces, todo lo alejado a eso, es un evento totalmente familiar, 100% familiar. Tú me parece que nos has acompañado en años anteriores. Ya hemos tenido oportunidad de darnos la vuelta, además hay espectáculos. Sí, hay una serie de amenidades o actividades que complementan lo que es la pura venta y consumo de cerveza, ¿no? Tenemos desde nuestros grupos musicales de diversos géneros, que van desde los ballets folclóricos clásicos, que les gustan sobre todo a las personas mayores, el bailable jarabe tapatío, las chapanecas, con la vestimenta de nuestro folclor mexicano. Qué bonito, precioso. Ahora vamos a tener por primera ocasión a una entidad federativa invitada, que es el Estado de Tabasco. Ah, excelente. Entonces, los asistentes van a tener oportunidad de acercarse a la cultura, al folclor, a las costumbres del Estado de Tabasco, a la gastronomía, a las cervezas. Hay alguna producción de cerveza artesanal, no son una potencia como otros estados del país, pero van iniciando también en ese aspecto, ¿no? Y algo que es muy, muy, muy innovador y creo que muy atractivo para los asistentes, es que establecimos una alianza con la línea de autobuses turísticos más famosa de la ciudad, que es el Touribus. Ah. Que todo el mundo conocemos el Touribus. Excelente. Y que entonces... Vamos a poder tomar nuestro Touribus para que nos lleve directo. Exactamente. Aquí, cerquita de donde está Punto Crítico... Que será un editorio nacional, por allá, por... En el Ángel de la Independencia. Ajá, ajá. Allí van a salir, van a salir turibuses que van a poder llevar a los asistentes sin costo, sin costo, hacia el Cervefest. Van a hacer una escala nada más en el metro tasqueña para recoger algunos otros asistentes que se transporten por el metro y el destino final es Cervefest. Entonces, eso trae dos grandes ventajas. Una, o tres yo diría, una que se van a trasladar sin costo y van a poder regresar sin costo. No, y además lo bonito que es viajar en el Touribus, ¿eh? Dos, que es un paseo desde el inicio, antes de que lleguen a Cervefest, ya están paseando porque ya van a poder ver la ciudad y todo. Sí, 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 es lo que significa. Y tres, que es quizá lo más importante, es que sobre todo al regreso van a poderse transportar con toda seguridad. Si se tomaron dos o tres cervecitas de más, pues no hay problema porque se suben al Touribus y los va a regresar o al metro o al Ángel de la Independencia. ¿Qué horarios va a tener? Creo que es importante porque, pues no, no a todos nos queda, la verdad, el Cuemanco, Xochimilco, una zona preciosa, me encanta. Hemos tenido el gusto aquí en el Punto Crítico de estar platicando constantemente con Abelino Méndez, de allá del delegado, de allá. ¿Cómo no? Y bueno, ¿qué horarios van a tener? Eso es importante para que la gente ya esté al pie del cañón formadita y lista para irse al Cervefest. Es muy importante tu pregunta. Yo para eso sugeriría y aprovecho... De una vez, claro que sí. Para decir que consulten nuestra página de internet www.cerbefest.com.mx porque allí van a estar, va a estar, está toda la información y la vamos actualizando constantemente. Entonces, ahí va a estar los horarios del turibús, tanto de salida hacia allá como de regresos, va a estar el programa de actividades culturales, como siempre hemos hecho conferencias y catas conferencias, va a estar el programa de actividades musicales y, en fin, va a estar el listado... Muy completa que está la página, entonces. Muy completa, porque también está el listado de productores de cerveza artesanal y de productores y de ofertantes de alimentos en el Cervefest. Las personas que vayan en su automóvil van a tener la oportunidad, obviamente, de tener buen estacionamiento, el acceso también va a estar económico, también la entrada. Sí. Pueden entrar niños. Sí, por supuesto. Pueden entrar jóvenes, no hay ningún problema. ¿Desde qué horarios van a tener? Por supuesto. Como decía, que es una feria 100% familiar, pues entran desde bebés en brazos o en carriola, pequeñines desde esa edad y que van a tener actividades para distraerse. En cuanto a estacionamiento, sí, tenemos el estacionamiento principal, cuenta con alrededor de mil cajones, pero tenemos un estacionamiento alterno que está enfrente del Deportivo Cuemanco, que también tiene una gran cantidad de cajones, ¿no? Y en cuanto a precios, fíjate que desde el principio, desde que iniciamos la primera edición de Cervefest hemos logrado mantener el precio, que es, bueno, niños desde bebés hasta los 12 años no pagan nada, no pagan nada. Adolescentes de 12 a 17 años pagan medio boleto, igual que nuestros amigos de la tercera edad y de capacidades diferentes de 60 años en adelante y capacidades diferentes pagan medio boleto. Los adultos de 18 a 59 pagan 150 pesos, con lo cual te da derecho a un vaso conmemorativo muy bonito que le otorgamos a las primeras 4 mil personas que llegan al Cervefest, así que hay que llegar temprano. Exacto. Con una degustación de cerveza que es 4 o 5 onzas, ¿no? Para que empiecen ya a disfrutar, que venían acalorados en el Turibus, pues ya se toman su cervecita y ya empiezan a... Qué rico, además con estos días que son de calor, es súper delicioso. ¿Desde qué hora podemos llegar? El viernes vamos a estar abiertos de las 12 del día a las 10 de la noche y sábado y domingo de 11 del día a 10 de la noche. Nuestra feria no queremos que se convierta en, pues en algunos de esos festivales musicales que se prolongan hasta 2, 3, 4, 5 de la mañana, no queremos eso. Ok, ok. Es una feria que siempre ha tenido saldo blanco en cuestiones de seguridad. Qué bueno, excelente. Es una feria cultural, impartimos, te digo, conferencias, vamos a tener a un expositor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos va a hablar sobre historia de la cerveza en México, otro que nos va a hablar sobre historia de la cerveza checa. En fin, hay actividades, hay una para niños pequeñines de 4, 6, 8, 10 años, 12, una especie de, yo le llamo feria de pueblito, donde van a poder tirar como en un pueblito en la feria que tiras las canicas y te ganas un premio. Que tiras una pantalla de globos, tiras con dardo, que sacas una lanchita de una tina con agua, vamos a tener a una empresa que nos lleva unas esferas transparentes que les gusta meterse a los niños y les dan vueltas. Ah, entonces va a ser, va a estar extraordinario. Y lo importante también es que nos va a dejar algunas cortesías aquí para los amigos del Punto Crítico. Así es que a través de las redes sociales los invitamos a que participen, arroba el punto crítico, esto en Twitter y en Facebook.com diagonal el punto crítico o en nuestro sitio oficial, allá van a poder ver la entrevista, obviamente, disfrutarla y bueno, pues llevarse sus accesos dobles. No, no fue en el momento que me agarré a don José Alfonso, sino que ya le había preguntado, no vayan a pensar, este se lo agarró en el momento, no. Así es que nos va a dejar un par de cortesías. Sí, exactamente, exactamente Rubén, vamos a dejar unas cortesías. Pues muchas gracias. Y bueno, también es conveniente que vean nuestra página y nuestras redes sociales, Twitter es arroba CerveFest y Facebook es CerveFest, porque también para quienes no alcancen una cortesía, tenemos promociones, el Día Internacional de la Mujer hace un par de días, tuvimos, les dijimos a las damas que nos han acompañado en CerveFest, que nos enviaran una foto donde viéramos que estaba en anteriores versiones del CerveFest, en anteriores ediciones y con eso tenían su boleto gratuito. Excelente, excelente. Pues don José Alfonso, muchísimas gracias por haberse dado la vuelta, de brindarnos ese espacio en su apretada agenda para estar con nosotros aquí en el Punto Crítico, platicarnos una vez más de este extraordinario festival de la cerveza CerveFest 2017. Pues muchísimas gracias a ti Rubén, muchas gracias a todos los amigos y al público de Punto Crítico, los invitamos a que disfruten el CerveFest 2017. La próxima semana ahí vamos a estar en este precioso mes de marzo, tomándonos, disfrutando de una deliciosa cerveza, así es que bueno, pues que ustedes ya lo escucharon, deliciosa, me encanta por supuesto la cerveza. Gracias a don José Alfonso Torres, que es el director general de CerveFest 2017. Llegó el momento de una pausa y continuamos con ustedes aquí en el Punto Crítico. Un fuerte abrazo y recuerden, hay que estar al pendiente de nuestras redes sociales para tener sus accesos y disfrutar el próximo fin de semana. Adelante.